Lectura del Evangelio según Luis Humberto Donde se habla de la música como pista sonora de la vida Amén En el principio fue José Alfredo Jiménez Y José Alfredo estaba junto a Dios Y José Alfredo era Dios Si nos dejan nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan nos vamos a vivir a un mundo nuevo Las canciones del señor Jiménez Himnos mexicanos cada una de ellas Canto al corazón destrozado Música para levantar tequila y brindar por ella Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti El mariachi suena como trompetas en los jardines de Jericó En una jukebox cualquiera Presiona la combinación Para escoger la melodía que dé paz al desdichado y esperanza al dolido Porque yo tendré el valor de no negarlo Música y voz se conjugan en el sentimiento de un pueblo Predican la voz de sus apóstoles Llámense Chabela Vargas, Lola Beltrán, Lucha Villa o Jorge Negrete José Alfredo encontró la manera de abrirle el pecho a los machos más machos Para encontrar en ellos las fibras más lloronas y sensibles del corazón El más rudo de los rudos se encanta la belleza de la mujer que lo ha tratado mal y ruega por un beso Un besito tan siquiera Me cansé de rogarle Me cansé de decirle El mexicano cansado de rogar y rogar pero nunca dejó de hacerlo Abandonado Olvidado en el rincón de una cantina El macho de los machos Ícono de la mexicanidad Puede llorar porque el maestro Jiménez le da permiso En otro tiempo que esperanza que un charro chillara por una vieja que le ha pagado mal El charro se reponía de sus penas como si se hubiera caído de un caballo Simplemente sacudiéndose los pantalones y con un trago de tequila se buscaba a la mujer que sigue En cambio En cambio En cambio José Alfredo nos brindó la oportunidad de sentir ese dolor Él es el terapeuta de México Nos dijo que chillar liberaba Que hacer una rabita de vez en cuando o sufrir así nomás porque si no era nada de que apenarse Incluso el charro El más charro de todos El más macho de todos Podía soltar el llanto como se suelta la rienda de un caballo blanco Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores No importa, lo confieso abiertamente La debilidad del macho está flor de piel Y el corazón del mexicano se transformó cuando se acabó la fuerza de su mano izquierda Para ello Para promulgar este sufrimiento José Alfredo requería de una banda de charros igual de machos igual de llorones que él Con sombrero enorme y trajecito ajustado Violines, trompetas, guitarras, guitarrones y vihuelas Los instrumentos del sentimiento mexicano Y junto a José Alfredo Continuando su credo y su dolor Otros siguieron sus pasos Cuco Sánchez, Miguel Aceves Mejía, Vicente Fernández Entre muchos otros Y junto a ellos Haciéndonos llorar Dándonos ese permiso Y sin dejar de ser macho Y sin dejar de ser mexicano Está el mariachi Emblema de México Guitarras de medianoche que vibran bajo la luna Con esa voz y con ese sentimiento El mariachi reinó como amo y señor de las tierras mexicanas Hasta que llegaron los cowboys ¡Gracias!